Oye, mis verdaderos calerianos, mis verdades calerianas Hoy sintiéndolo mucho, este vídeo no va dedicado a ningún tema, a ningún videoclip, a ninguna movida Pero por otra parte vais a flipar con la noticia que os tengo Lo tengo que subir a Youtube porque si no, no me queda a gusto Si no, no me queda a gusto Mirad la camisita más guapa he sacado de la LDN, loco Mirad que guapas, loco Están guapísimas, loco Están, esto por el barrio paseas, pan, 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 pan Dicen, madre, que elegancia, que elegancia Están guapas, verdad Están guapas, están guapísimas, loco Las tengo, las acabo de sacar ahora, nuevitas Para toda mi gente, para todos mis verdaderos calerianos Mis verdaderas calerianas, mis criminales que me están apoyando A full, loco Para esa gente, tenéis que tener vuestras verdaderas camisetas Valen a 15 pavos Gastos de envío aparte, vale Se hacen envíos por todo el mundo Lo único que la persona que sepa, por ejemplo, que es de México Que se tiene que hacer cargo de sus propios gastos de México Y lógicamente no es lo mismo enviar de Bilbao a Madrid Que enviar de Bilbao a México Vale mi gente, eso lo tenéis que saber bien No voy a responder más a la pregunta Se hacen pedidos por todo el mundo Sabiendo que la persona que vaya a comprar la camiseta Que paga la camiseta y aparte Pagar el envío a su país Vale, a su país O aquí en España pasaría lo mismo Pero lógicamente es mucho más barato Ya os digo, 15 pavos Tengo todas las tallas Tengo S, tengo M, tengo L, tengo XL Tengo aquí en el cuarto montado el verdadero mercadillo El verdadero mercadillo Os voy a dejar abajo el correo y el Instagram De la persona Porque no soy yo el que lo lleva Yo se lo estoy haciendo a la publicidad Yo soy la carita Que pongo aquí con la camiseta, vale Pero no soy yo quien lo llevo No quiero volver a saber nada más de esa vaina Porque no me volvéis a preguntar Calero, calero No, no soy yo quien lo llevo Os voy a dejar abajo el correo Os voy a dejar abajo el Instagram Os voy a dejar abajo el Facebook Y habláis con el, con el, con el encargado De hacer los envíos y de hacer las movidas, vale Os vuelvo a enseñar la camiseta Mira que bonita Mira, mira la Virgen Mira la Virgen Madre, que bonita la Virgen Por favor La Virgen del EDN Tenéis que ir bendecidos todos Con la camiseta del EDN, vale Mi gente Así que no os voy a dar más la caca Ya sabéis A 15 pavitos Podéis pasearos chulones, chulones Otra cosa y tanto es de que se me olvide Si por lo que sea Soy de Bilbao O de los alrededores Si os queréis quedar un día Jugar un chiflito conmigo Quedéis estar un ratito Yo os llevo mismamente la camiseta en mano Yo mismo os llevo la camiseta, vale Así que nada Tiraros por el Instagram Que os voy a dejar abajo en la descripción Tiraros por el correo Que os voy a dejar abajo en la descripción O por el Facebook Que os voy a dejar ahí también Si queréis vuestra camiseta Quereis pasear Todos chulitos Este veranico Loco Ya sabéis La camiseta del EDN, vale Un abrazo a mi gente Un abrazo muy fuerte Mi gente Si es todos unos criminales Olé